¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de maquinitas. El día de hoy ya estamos de vuelta amigos, ya volvieron los videos, volvieron las buenas jugadas y vamos a empezar con la Free Cocktail amigos, como debe de ser. Empezamos, apuesta máxima, nuestra apuesta favorita, le echamos 1600 y vamos a ver cómo nos va. 240 pesos la jugada y acuérdense que los fines de semana está un poquito más complicado ganarle a las máquinas, pero vamos a ver si hoy sí la podemos ganar. Uy, segundo buen premio, o sea, la segunda tirada y buen premio, es lo que quise decir. Y vean amigos, se falta una fresita para llevarnos el bonus, es esta de aquí arriba y está al máximo, está en 350. Más lo que nos llegue a dar la fresita, pues va a ser un premiazazo amigos, o eso espero. Porque así como nos puede tocar una fresa de 3000 pesos, nos puede tocar una fresa de 300 pesos. Así que esperemos y tener suerte. Bien, otro premio de 600 pesos, ya tenemos 1800 otra vez. Yo, bueno, es que no sé amigos, acuérdense que los fines de semana... Ya está amigos, nos llevamos las 5 fresitas, juntamos las 5 fresitas casi empezando. Tenemos un minuto jugando y ya las tenemos. Apenas les iba a decir, los fines de semana está muy difícil ganarle. No sé si alcanzamos a juntar las 5 fresitas, pero ahí están amigos. Y mientras sale el premio de la fresita, les voy a mandar saludos. Saludos para Héctor Yael... Perdóname por esa cachetada. Saludos para Héctor Yael Marmolejo, Erick Ismael, Ángel Yauregui, Juan Pérez e Isaac Guerrero Ávila. Uy amigos, me dio los premios grandes y aparte me los pagó por 30 amigos. 2700 pesos de premio me soltó ahí. No hombre, premiazo que ya nos llevamos. Premiazo que nos llevamos y no lo pienso perder. Así que vamos a bajar un poquito la apuesta. Vean, ya tenemos más de 4000 pesos. Voy a poner estas por 10 yo creo y estas por 20. Así me da 200 cada una. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Me da 200 el que sea que me salga, así es que me salen los grandes. Vamos a jugarle así un ratito, a ver qué va saliendo. Y a la manzana no lo voy a apostar. Yo creo que la manzana es de los que menos caen. A pesar de que es el premio más chico, pero pues no, el premio más chico son estos minis. Ven, no sale la manzana nunca. Y también saludos para... Uy, ya me salió la manzana por andar de hablador. Saludos para... Un saludo muy especial para ustedes, que fueron de las personas que me siguieron por Instagram. Y gracias a los primeros que saludé, que fueron de las personas que me han comentado en mis videos anteriores. En serio, muchísimas gracias a mí por todo su apoyo. Ya estamos de vuelta con los videos. El fin de semana... No, no el fin de semana, no, porque hoy es fin de semana. Jueves y viernes me parece no subí video. ¿También el miércoles o no? Bueno, de hecho, toda esta semana casi no he subido videos. Porque, pues, bueno, una, he estado algo ocupado. Dos, estos últimos dos días no he estado bien. De hecho, hoy tuve que ir al hospital porque tenía fiebre, tengo calentura. Me revisaron a ver si tenía infección o algo así. Pero, pues, al parecer es algo muy leve. Solo me dieron un tratamiento y ya a mi casa. No me hospitalizaron. Pero, pues, ya estoy aquí, amigos. Voy a seguir aquí y no me voy a ir de aquí jamás. Voy a seguir aquí con los videos. Solo fueron unos días de vacaciones que ya me hacía falta volver, amigos. Esto de aquí ya me hacía falta, muchísima, muchísima falta. Porque lo que tenía no era suficiente. Vean, teníamos 4,600, ya nos bajó 1,000... Uy, otra fresita, amigos. Nos llevamos la segunda fresita y es la misma, la misma de hace rato. Vamos a ver qué nos da. Ojalá me vuelva a soltar los grandes. Los grandes, pero lo tenemos en 200 pesos cada uno. Así que me va a dar nada más 600. Pero, pues, no pasa nada. Para hacer una apuesta de 100 pesos está muy, pero muy bien. Lo que estoy esperando a ver si me llega a salir es el bar. El bar sí nos soltaría 1,500 o 3,000 pesos. Depende de cuál nos salga. Incluso este está bastante bueno. Si nos saliera el bonus con esta apuesta, son 500 pesotes. Y también el último día que subí video, les dije... Hoy voy a subir videos temprano porque me voy a ir a grabar a Recorcholis. Pero, amigos, no me dejaron grabar. Fuimos a Recorcholis. Intentamos jugar. Recargué bastante dinero. Y ya cuando estábamos grabando, vinieron a llamarnos la atención que no podíamos... Fuimos yo y Tacholin y otro amigo y novia. Nos llamaron la atención que no podíamos estar grabando ahí. Entonces, pues, por eso es que no hubo videos de ese tipo de lugares. Y, pues, jugamos en las maquinitas que están ahí en la plaza, en el cine y así. Pero, pues, eran nada más como tres máquinas. Realmente no valía la pena grabar ahí. Es por eso que no hubo videos de ese día. No hubo videos de otro tipo de máquinas. Vamos a contactarnos con Recorcholis a ver si nos autorizan ir a grabar. A ver qué pasa con eso, amigos. Pero, pues, sí me gustaría, la verdad, traer ese tipo de contenido también. Pero, pues, habrá que pedir permiso. Yo no sabía que tenías que pedir permiso, pero... Pues, eso nos dijeron ahí. Y, pues, ya que estábamos ahí, pues, nos quedamos un rato ahí jugando. Es por eso que llegué tarde. Dije que iba a subir videos temprano. Lo subí súper tarde. No subí videos de Recorcholis. No subí videos nada más. No subí videos al día siguiente. Luego no subí videos al día siguiente del siguiente. Puros fallos conmigo, amigos. Pero ya no les voy a fallar. Estoy de vuelta y volví para quedarme. Y para ganar. Vean, seguimos manteniéndonos arriba de esos $4,000. Iniciamos con $1,600. El día de hoy empezamos muy, muy bien. A pesar de que sea fin de semana. Uy, me salió la manzanita ahí, pero me dio un rebote con premio. Ese bar no me irá a salir. Ese bar no me irá a salir. Mientras me siga manteniendo en los $4,000 lo voy a seguir intentando. Ya si bajamos de los $3,800 máximo. Si bajamos de ahí ya me retiro. Ahora sí, les juro que me voy a poner ese límite. Otra vez me lo paga el doble, pero ¿por qué no me pagas al doble los premios grandes? Bien, ahí nos da uno de $200. Y si se fijan, desde que hicimos esta apuesta bajita no me ha pagado ninguno por $15,000, ni por $20,000, ni por nada más caro. Puros a lo más bajito. Pero bueno, sí nos están saliendo bastantes la verdad. Estamos a punto de llegar a $3,800 pesos y ese va a ser mi límite. Otros $200, hija de su madre. Última tirada amigos, vamos a ver qué sale. Si nos salió algo bueno, volvemos a hacer otra. Nos salió algo muy bueno. Vamos a hacer ahora sí la última. Uy amigos, sí que valió la pena. Sí que valió la pena la última tirada. Imagínense si me hubiera quedado ahí. Hubiera llegado alguien más, le hubiera hecho una tirada y se hubiera llevado los premios grandes. Vean nada más. Premio eso que nos llevamos en el último tirada. Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Déjenme sus retos también en este video. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!